El fascismo está encantador. Quizás el punto más alto de este fascismo retornado y que está encantador porque además es ganador en algunos lugares como Italia. Esto queda en la historia, en los anales del periodismo. Pero, ¿por qué decimos que el fascismo está encantador? Porque todo lo puede, desde siempre en realidad, pero no con la potencia de este momento. Miren lo que ocurrió hoy con el general Milani. Fíjese lo que se puede hacer con criterios fascistas, con persecuciones como las que lanzaron sobre este hombre durante muchos años. Nadie podrá reparar ya lo que ha sufrido, lo que ha padecido. César Milani absuelto. Esto es hoy. Soy inocente en esta causa absolutamente armada. En realidad, han sido 10 las causas que tuvo que enfrentar el general Milani desde 2013 prácticamente en adelante. La noticia hoy es que está absuelto. ¿Cuánto puede durar? ¿Cuántos años, en cambio, fue mantenida la información de 10 causas en las que lo mostraban como uno de los peores delincuentes imaginables? ¿Y por qué sucedió todo eso? ¿De qué manera se dio? ¿Qué hizo realmente Milani para merecer ese tratamiento? Mire, vamos a poner un principio. Puede citarse el origen de varias maneras, pero me parece que este es, como siempre, el más importante. El fascismo de un diario, de un medio de comunicación, lanzado a cualquier cosa. Vamos a ponerlo allí. Asumió el jefe del ejército y se alineó con el kirchnerismo, SAS. A partir de ese momento, Clarín fue el impulsor mediático, como siempre, de todas las causas que se generaron. Era el año 2013. ¿Qué es lo que vino después? Ah, para colmo, Cristina Fernández de Kirchner elogió a quien ascendía al primer lugar en el Ejército Nacional. Todos tendrán que responder a la justicia, como todos tenemos que responder a la justicia. Pero, ¿saben qué? Yo vivo en un estado de derecho. No voy a aceptar ningún linchamiento mediático de ningún interés empresarial que no le interesa ni las víctimas, ni las instituciones, las Fuerzas Armadas, ni los derechos humanos. Solo le interesa hacer daño a un gobierno que considera contrario a los intereses que durante años ellos manejaron en política, como si fueran títeres, a muchísimos políticos y gobiernos argentinos. Nos importa mucho cada día en el que podemos actuar sobre la refutación del mucho daño que le han hecho a tanta gente. Vamos a ver cuál es un discurso de Milani que fue donde Clarín fijó particularmente la mirada. Porque después vamos a hacer un recorrido en el cual procuraremos mostrar cómo Clarín está metido adentro del Ejército de la Argentina. Porque es su salvaguarda final de ellos y de las élites dominantes. Es un proceso que usted va a entender fácilmente, como intentamos cada día. Porque es necesario que pensemos que trabajemos de ciudadano. Y para eso hay que tratar de entender. Hay que hacer un esfuerzo. Mire usted lo que dijo en el 2013 un general del Ejército. Un Ejército que tiene que ser de la derecha, que tiene que ser un defensor a ultranza de las élites. Por lo menos así lo quieren las élites dominantes. No quiere decir que siempre se vaya a comportar de esa manera. Pero por las dudas lo atacaron a Milani. ¿Qué fue lo que dijo? Pretendo aquí un Ejército maduro. Mirando hacia el futuro con la clara esperanza y renovadas ansias. Para acompañar el proyecto nacional. Para acompañar el proyecto nacional. Que hoy se encuentra vivo e instalado en el corazón y la mente de los argentinos. Sabemos que quiere un cambio en las Fuerzas Armadas. Sabemos que nos va a ayudar a recuperar nuestras capacidades disuasivas. Y a formar parte del proyecto nacional como lo fuimos en nuestra historia con Sabio y con Mosconi. Eso, eso le costó a Milani todos estos años, casi 10, de padecimiento infinito. De cárcel, de títulos, de luchas a través de los abogados. Cada uno de ellos ha tenido que luchar a brazo partido en distintas causas. No siempre fueron los mismos, naturalmente. Pero todos vivieron indignados. Usted verá lo que dice Alejandro Rúa. Pero antes, permítame mostrarle por qué Rúa va a decir, el doctor Alejandro Rúa, lo que señaló en la jornada de hoy. Mire lo que es este ataque. Vamos a poner la pantalla en cuatro. Piden indagar a Milani por un desaparecido. Más pruebas ligan a Milani con la represión ilegal. Es decir, la represión ilegal que ellos defienden, aquí tenía un problema. Este hombre pensaba bien de un proyecto nacional y popular. Entonces ya no servía que fuera un represor ilegal, como aquellos que han defendido siempre. Y lo acusaban de lo que ellos normalmente defienden. Cualquier cosa les viene bien. Denuncian a Milani ante un fiscal, él dice que es una campaña. Él dice que es una campaña. Él dice. La mafia de Clarín, en actuación plena. Pero esto que le estoy mostrando, piénselo como el 0,1% de todo lo que le hicieron en esa persecución a Milani. Por eso uno puede entender que el doctor Alejandro Rúa, su abogado, emita hoy este tuit que pasamos a leer, a compartir con ustedes. Te comiste por años toda la mierda de Clarín. Y sus diputados denunciantes, pero tampoco vas a perder tres horas con el alegato por el que hoy absolvieron a Milani. Y uso la misma palabra que Rúa, a veces uno la saltea, porque oírla tiene otro peso que verlas escrito, porque me parece que es muy gráfico y que es muy necesario decirle de esa forma a la basura, a la porquería cotidiana que Clarín destina a la población en nombre de sus intereses, porque ni siquiera es una cuestión solo ideológica, que podría ser un poco más respetable. Es un problema de intereses, es para quedarse con todo lo que se ha robado, es para poderlo robar más cómodamente en miles de millones de pesos, dólares finalmente, a toda la población. Para eso lo hacen. Por eso esta crueldad que no tiene límites de Mañeto y de todos sus acólitos. Está muy bien. Pongamos otra vez lo que dice Alejandro Rúa, porque no siempre me animo, por respeto a ustedes, pongamos de nuevo lo que dice Alejandro Rúa. Te comiste por años toda la mierda de Clarín. Y sus diputados denunciantes, todos los acólitos de la parte de la política. Bueno, pero tampoco vas a perder tres horas con el alegato por el que hoy absolvieron a Milani. Porque ese alegato, por supuesto, no lo conoce nadie. En la otra causa, la de derechos humanos, la de delitos de lesa humanidad, debo confesarles que siempre hizo un acto de confianza muy particular en Ebe de Bonafini que lo puso en la tapa de la revista de las Madres. Y yo dije, si Ebe piensa de esta manera, no debe estar equivocado, porque el corazón de semejante madre no puede fallar en un tema como este. Y de toda la movida, de toda la historia que le tiraron encima a Milani, usted nos habrá visto mil veces ser protagonistas, por lo menos de refutar lo que ya era refutable. Hoy todo. Hoy ya las diez causas se cayeron. Pero qué hace este hombre con el alivio de hoy, contra todo lo que dejaron los diez años de magnetismo puro que tuvo que soportar. El doctor Ubeira, que fue abogado en la otra causa, le decía, cuenta algo muy cierto, pero que es demostrativo de todo lo que se vive en la Argentina. Y que marca también, porque es respetable y más Milani, porque para todos ha sido muy fácil, cuando pasan frente a la justicia, liberarse de los problemas. Lo visitó Rendo. Rendo es mano derecha o, qué sé yo, parte del cuerpo de Magneto. Y miren lo que cuenta el doctor Ubeira sobre el ofrecimiento de Rendo, que si hubiera aceptado Milani, terminaba con sus padecimientos, no hubiera tenido que llegar hasta el día de hoy, rindiendo cuentas ante la justicia. El Rendo lo va a ver, pide una entrevista con él, y le pide que facilite información en la entrega que es Kira Ferrer de Kiesner. El Rendo lo va a ver, pide una entrevista con él, y le pide que facilite información en la entrega que es Kira Ferrer de Kiesner. Y él le dice que está totalmente loco. ¿Cómo le va a decir una cosa de esa naturaleza? Y él de ninguna manera rellamaría a sus jefes. O sea, eso lo dijo en el juicio él. Sí, sí. ¿Y no se mandó a investigar nada de eso? Y entonces, bueno, no se mandó a investigar, pero la realidad es que él permaneció fiel a lo que había sido su designación como jefe del ejército. O sea, que esta gente no anda con explicas. ¿Y por qué el ataque a Milani era para atacar a Cristina? Obviamente. Si Rendo le dijo, los problemas suyos acaban en 10 minutos, o va a pasar un calvario, o igual en pasar calvario. Si Rendo le dijo, los problemas suyos acaban en 10 minutos, o va a pasar un calvario, o igual en pasar calvario. Esto podría ser una síntesis de la historia de este tiempo de la Argentina. Pero los que la escriben son ellos, fundamentalmente ellos. Entonces la historia dirá cualquier cosa. Amante de la historia como soy, he entrado a desconfiar de todo lo que han dicho de los generales que admiraban. Me gustaba Mario, me gustaba Sila, Alcibiades, qué sé yo, tantos y tantos, Leónidas, y en fin. En mi mente, juvenil, eran como héroes. Pero habrán contado las verdades quienes estaban al lado de ellos. Porque este periodismo de esta época hace que todo sea increíble, que uno tenga que revisar, por eso como nunca es tan necesario, portarse como un ciudadano, que trabaja, que trata de saber, que trata de entender, que no crea lo primero que le dicen, ni siquiera estas palabras, pero que las coteje con las otras, que haga una posibilidad de mirar todo lo que hay en juego, tratando de entender este mundo tan complejo, tan vil, que unos pocos hacen invivible a inmensas mayorías que padecen hambre, padecen indigencia, no les importa nada. En todas las acciones de ellos están contra el pueblo. Esta también, esta forma de mentir, era una forma de hacerlo. Escuchemos hoy al general Milani. La persecución política, mediática y judicial que he sufrido a partir del momento que fui designado jefe del ejército y que expresé la convicción de que el ejército tenía que ser un ejército nacional. 40 etapas de los principales medios de comunicación, de los principales diarios del país, 40, atacándome, calumniándome, difumándome en forma grotesca. Tengo cerca de 10 causas, esta es la última. En todas las causas he sido absuelto o sobreseído. Siempre los mismos denunciantes, Carrió, Morales, Bullrich, Santoro, el periodista, Ocaña, etcétera. El objetivo era lograr mi desprestigio profesional. Soy absolutamente inocente de la acusación en que se basó esta causa absolutamente armada. Vamos a invertir lo que tenemos ahora. Quiero poner primero, le digo, el equipo de producción, lo que llamamos destacado Parrilli. Porque hay que entender que ellos están siempre en este tipo de maniobras. Hace unas semanas nada más, algo pasaba en el ejército, ellos trabajan de adentro. Posiblemente fuera dentro del ejército, que se dio una movida en la cual había que decirle a Clarín, protégeme de esta, porque parece ser que habría posibilidades de que llegue otro general a lo más alto. Y actuaron de esta manera. Porque ellos siempre están detrás de lo que sea una infamia. Por favor, el título de lo de Parrilli. Cristina Kirchner trata de avanzar también en las Fuerzas Armadas, metiendo una cuña propia en el ejército. También en la fuerza... Se quiere quedar con todo. El senador Parrilli maniobra para desplazar al jefe actual de la fuerza e imponer a su segundo. Y ahí condenan a que así sea considerado Daniel López Blanco. Porque fue jefe de Granaderos. Porque estuvo más cerca físicamente. No había ninguna relación. No hubo ninguna operación de esa naturaleza. Fue absoluta y creíblemente desmentido. Pero ya estaban por las dudas. Cerrando filas en torno a los que hoy día componen un ejército que seguramente lo tiene muy tranquilo Mañeto. Y a toda la élite. Es tristísimo. Hoy en Tapa, los que están en contra de cualquier aumento por los docentes se preocupan de que postergan otra vez un pedido salarial de los militares. Caramba, ¿no? Sigue la historia. El fascismo está encantador. En la ciudad es una maravilla. Realmente. ¿Cómo se comporta? ¿Cómo tienen todos los medios? ¿Cómo tienen todo el poder? La policía. Van por la noche, golpean. Señora, acá tiene una citación, una multa. Porque su hijo está tomando una escuela. Padres que hacen muy bien en respetar la voluntad de sus hijos. Porque son sus hijos los que van a escribir el futuro. Los que van a tratar de pelear por un mundo un poco más justo, más vivible. En el que ese fascismo que encanta a tantos, no se nos lleve a todos por delante. Porque eso no debe tolerarse. Vamos a imágenes que tienen que ver con el procedimiento fascista que se ha dado en estos días aciagos para la educación en la ciudad de Buenos Aires. El proceder constante de una policía política al servicio de la persecución estudiantil. Ahí tenemos la visita a los hogares, el tocar timbre, baje señora o suben. Y ahí están. Uno sale a la puerta del edificio y se encuentra con una policía que está caminando, brazos cruzados, esperando a ver quién es el que viene. Para pedir explicaciones, no. Además de pedir explicaciones, para de antemano condenar, ya tiene que pagar. No es que haya un juicio por el cual por lo menos esto sea dirimido en alguna forma de justicia. No, no. Una imposición de la reta y de Soledad Acuña. Los alumnos vinieron anoche al programa de Pablo Dugan, ahí con Dugan, con Fernando Borroni. Hicieron un gran programa, un importante programa. Porque era bueno escuchar a los pibes. Y nosotros le presentamos esta pequeña síntesis. Qué pena que estemos hablando de educación una vez que los colegios estén tomados. Qué pena que la Argentina salga a hablar de la educación pública y que se hable de la educación pública en la ciudad y en los medios de comunicación cuando estamos tomados. ¿Por qué no vinieron a cubrirnos cuando estábamos en marcha? Un poco lo que nos sorprende es la respuesta ante esto, ¿no? En vez de pensar en el reclamo que es más que legítimo, la respuesta de la ministra es seguir poniendo el eje central en la medida que estamos tomando y criminalizarlos por esa medida que estamos tomando. Pasantías laborales que están habiendo, que realmente creemos que no tienen ninguna función pedagógica. En el Lengüitas fueron a lavar los platos a un hotel. Al parecer la ministra solo aparece para las cámaras, para lanzar su campaña electoral. Para ellos la educación es meramente eso, marketing. Queremos ser escuchados. Lo único que estamos pidiendo es que las comunidades educativas seamos parte de las decisiones. Nosotros siempre apostamos al diálogo. Es una cosificación constante a los docentes, a la educación. No les importa la educación. Hemos enviado cartas, hemos pedido un montón de reuniones y nunca. Desde hace cuatro años que no tenemos intercambio con el Ministro de Educación que sigue lanzando reformas sin consulta, sin escuchar a las comunidades cuando realmente somos los que vivimos el día a día los problemas. Los hubiera seguido escuchando. Fue un programa muy importante, muy pero muy valioso. Para que ellos puedan tener también voz, porque normalmente la tiene con todo el periodismo su servicio, Rodríguez Larreta con Soledad Acuña. Llaman para preguntarle a la gente porque viven en eso del focus group, viven en el marketing. No están pensando si es justo que a los chicos les tiren el techo encima, les den una vianda que es una vergüenza, los maten de hambre y ahora los persigan a ellos y a sus padres. No alcanza. Ellos quieren saber hasta dónde pueden llegar. Para ver si continúan con esto, si da resultado electoral. ¿Qué es lo único que finalmente les importa? Y en una ciudad dolorosamente tan a la derecha como es Buenos Aires, buscan una respuesta que le dé satisfacción a este proceder aberrante que están realizando. Como el fascismo está encantador, llaman y preguntan. ¿A usted le parece legítimo o ilegítimo que los alumnos tomen las escuelas para hacer sus reclamos? ¿Le parece legítimo? Marque uno. ¿Le parece ilegítimo? Marque dos. ¿No sabe o no por qué? Porque el gobierno de la ciudad de Buenos Aires haga que los padres de los alumnos que toman las escuelas paguen por los daños y los costos relacionados con la toma de escuelas. ¿Está de acuerdo? Marque uno. ¿Está en desacuerdo? Marque dos. ¿No sabe o no por qué? ¿Usted cree que los alumnos que toman escuelas deberían ser expulsados de la escuela? Sí, deberían ser expulsados. Marque uno. No, no deberían ser expulsados. Marque dos. No sabe. Si usted piensa que son unos fascistas, piense uno. Si usted piensa que son demócratas, toque un dos o piense en un dos. ¿Qué cosa no? ¿Qué manera de comportarse, de tratar de llevar adelante sus políticas? Poco importa si es justo, si es noble, porque además la pregunta no conlleva. ¿A usted le parece lógico que los chicos estén enojados y tomen las escuelas porque la vianda los mata de hambre? ¿Porque el gobierno de la ciudad ha incumplido con los presupuestos gastando el 10% de lo que tenía que invertir? ¿O porque se ha reducido ese mismo presupuesto? ¿Le parece bien que los chicos tengan que caminar a veces saltando entre ratas y que tomen el colegio? La pregunta hecha de esta manera, toque uno, toque dos, toque mil. Es otra pregunta. Pero ellos preguntan buscando solamente una partecita de la información, para que ahí salgan los muchos que hacen que el infierno y el fascismo estén encantadores como la canción de los entrañables redondos. Mire ATE haciendo una denuncia. Bueno, hay que moverse, efectivamente. Vamos a ver qué sucede, pero va por el camino de la justicia. No manda otra cosa que lo que en este caso corresponde, porque algún mecanismo de defensa tienen que tener. Podemos poner la noticia de ATE, ahí está. Denunciaron a Larreta y a Cunha por persecución a estudiantes que tomaron escuela. Y si en vez de marketing y represión prueban con aumentar el presupuesto, algo así estábamos intentando decir. Mire este tuit de Gabriela Cerruti, también muy ilustrativo. Léalo conmigo, vale la pena. No encuentra el nexo político entre la pistola en la cabeza de Cristina Fernández de Kirchner y el que la amenazó de muerte de orca de guillotina. No encuentra el nexo político. Pero para los estudiantes y la cámpora no tienen ninguna duda. Enseguida les aparece el nexo. Fascismo puro. Dar el Instagram de los chicos que toman las escuelas. Esto lo hizo la nación más macri. Peor conducta, no se puede pedir. Pero lo han hecho muchas veces. Nosotros vamos a citarle tres o cuatro casos de cientos que pasan un poco más inadvertido, que hacen un poco menos de daño. Pero mire usted esto que hizo la nación sobre el Instagram de los pibes. Uno, la policía de la ciudad en casa de estudiantes. Dos, dice Paula Penaca. La nación más publicando las redes de referentas de la costa. La respuesta de la reta y acuña ante el recorte en educación es persecución, hostigamiento, estigmatización política y amedrentamiento. Otra vez de la mano, por supuesto, del poder mediático. Lo hacen siempre. ¿Se acuerda cuando daban los teléfonos de Alejandra Gil Carbó para empujarla afuera del lugar donde este gobierno tendría que haberla puesto desde el primer día que volvió al poder y no dejar al inútil, servil y bandido de Casal en ese lugar? Bueno, de la jefa de fiscal, esa procesada, la procuradora que dijo que no sabía nada de la compra, todo falso desde ya. Bueno, no solo lo visitó el Colín italiano, probaron en octubre, se intercambiaron mensajes y daban el teléfono, el teléfono de Gil Carbó. Y la gente empezó a llamar y Gil Carbó dijo no puedo más, es que no se puede más porque además estaba el teléfono de las hijas. Eso es fascismo puro. Miré lo que contaba el otro día Cristina Fernández de Kirchner, que todos lo vimos. Estaban dando a Luciani, porque lo daban permanentemente al fiscal Luqui Luciani, y al mismo tiempo partían la pantalla y mostraban la casa de Cristina Fernández invitando a que la gente fuera, que es el origen de todo, porque la gente fue a insultar a Cristina Fernández llevada por Clarín y por La Nación y después aparecieron los defensores de Cristina para decir, por favor, acá no, esto no es permitido, no es permisible. Pero lo hacían. Miré cómo lo cuenta Cristina Fernández de Kirchner. Con pantalla partida y la puerta de mi casa. En función de todo lo expuesto, esta parte solicita, se condene a Cristina Elizabeth Fernández a la pena de 12 años de prisión. Fíjese que la única puerta que se conoce en la República Argentina es la de Juncal y Uruguay. No sé cuántos presidentes, exministros, de todo, la única casa que se conoce es la de Juncal y Uruguay. Ahí mismito, ahí mismito donde me quisieron pegar el tiro. La mía no llegó a ser, por supuesto, la de Juncal y Uruguay, pero también un día se pararon frente a la puerta a decir dónde vivía esa persona que desde el año 1992, un poco antes también, pero particularmente desde 1992, les dice que son una mafia. Porque tuve la mala suerte de empezar a conocerlos en mi carácter de relator deportivo y vi cómo se robaron todo para quedarse con 300 canales, para robar a los clubes de fútbol, para robar a los jugadores. Bueno, a partir de ese momento, mucha crítica. Y de vez en cuando se paraban en la puerta de mi casa para decir dónde vivía. Aquí también Farin y Agelinek tenían como, y tienen como vecino, el relator oficialista Víctor Hugo Morales, que vive acá, entró hace un ratito nada más, Víctor Hugo Morales vive en el piso 17, Farin y Agelinek vivieron, ya no viven juntos, uno está en la cárcel. Pero estaba la dirección con el pitito, se apuraron. Bueno, no importa, era tan solo como una anécdota, decían la dirección exacta del lugar donde vivía. Es decir, son capaces de cualquier cosa contra, puede ser un general, puede ser esto, puede ser una vicepresidenta que fue presidenta, quien sea que se cruce en el camino de ellos, que los denuncie. Yo a veces pienso que es indispensable que el gobierno señale, este gobierno, quién es el verdadero enemigo del pueblo. Los tuits están muy bien, también, de vez en cuando, cuando se enojan, uno sale a responder el tuits, los demás se callan ese día, porque no quieren líos. Y hay que hacerle el lío, hay que procurar que la gente entienda muy bien cómo juega la élite, y quién es el capitán, el mandamás de esa élite. Mire usted lo que hace hoy la policía, porque el fascismo está encantador, la policía sigue filmando a padres e hijos, para después saber perfectamente dónde están, para sacarles el nombre, para hacer una ficha. Todos los que alguna vez hemos sido o vigilados, en el caso de quien les habla, en plena dictadura, durante 13 o 14 años, tomaban nota de cada paso que daba, poco menos, aprendimos el dolor que significa, el peligro que hay detrás de estos procedimientos, de sacarle fotos, de tomar videos, de las personas que ellos, algún día tienen que controlar o que enfrentar. Diego Morales, del CELS, habla, además de otra obsesión, que es la de, cuando tienen que afiliarse a sus intereses, ir de esta manera. Escuchémoslo a Diego Morales. Lo que está haciendo el gobierno de la ciudad es utilizar otro poder, que es el poder judicial, para resolver un tema que es de su propia competencia. Esto es, la necesidad de generar canales de diálogo, generar mesas de discusión, establecer condiciones para ese diálogo, tratar de identificar cuáles son los problemas concretos asociados a las viandas, asociados a los problemas de infraestructura, asociados a las cuestiones de pasantías. Es decir, una lista muy importante de cuestiones que están planteando los alumnos. A mí me parece que acá hay algo muy, muy claro, que tiene que ver con esto, con esta necesidad de perseguir, con esta necesidad de trasladar el problema a un escenario como el judicial. Ya sabemos, hemos visto en otras experiencias, cuáles son las consecuencias de estos procesos de criminalización. Proyecto de criminalización. Es así. Pero no solamente aquí, ya que estamos hablando de pibes y de estudiantes, y saludando, por ejemplo, a la UBA, quiero contarles lo que pasa en Estados Unidos. Biden, que anda un poco desnorteado, pobre, para colmo, los republicanos lo demandan por perdonar deudas. ¿Sabe quién perdona deudas? Biden. ¿En qué está? En perdonar a los chicos las deudas estudiantiles. Es decir, los estudiantes en Estados Unidos deben millones y millones, cada uno de ellos decenas de miles o cientos de miles de dólares. Están endeudados para siempre en su etapa de estudiante. Aquí tenemos maravillosos profesionales, salidos, por ejemplo, de la UBA, y de tantas universidades, que lo han hecho gratis. Bueno, ese neoliberalismo a ultranza de los republicanos, la parte Trump de ese mundo, está muy enojada, porque ¿cómo le van a perdonar a los estudiantes la deuda que el neoliberalismo obligó a contraer con ellos? Allá les cobran, acá les dan de comer basura. Y así los tratan. Miren lo que pasa con los chicos italianos, y ragazzi italiani, qué cosa pasa con ellos. Bueno, vamos a mostrarles cómo marchan los alumnos italianos por el avance de la derecha. Ven lo de Meloni, se dan cuenta que están indefensos ante el ataque de la democracia, y salen por lo menos a decirlo. Cantan en los subtes, cantan en algún lado, porque no puede ser lo que está pasando en Italia, lo que ocurre en buena parte de Europa, pero pasa. Y entonces, es bueno que al otro día de las elecciones también den su pelea con esta convicción, con esta entrega. Escuchemos a los chicos italianos. Esta mattina hemos ocupado el liceo classico Manzoni para contrastar la super vittoria del gobierno de centro-destra y de Giorgia Meloni. La cosa que nos preocupa de más son las políticas de odio, xenofobia e injusticia que portan adelante Fratelli d'Italia, notoriamente. Ci basta anche solo una vittoria de Fratelli d'Italia para manifestar el nuestro dissenso del momento que es un partido apertamente fascista y, sobre todo, herede del fascismo, herede del movimiento social italiano, de la cual porta ancora la fiamma tricolore en el logo. Es la lucha contra allá no sé qué nombre tendrán los que manejan educacionalmente a Italia. Acá se llama en la ciudad de Buenos Aires Rodríguez Larreta. ¿Y qué es lo que dice Rodríguez Larreta aprovechando que el fascismo está encantador? Lo tenemos en un tweet. Hay un modelo de país que se está acabando. Bueno, esta es la frase y la idea. y Bullrich sale a decirle a Acuña aguante Acuña, aguante cualquier cosa que sea de derecha que pegue, que mienta como miente Acuña cuando dice que los chicos pasaron de cero a cien y llevan meses por no decir años resistiendo en situación lamentable como alumnos. Ministra Soledad Acuña resistí todas las presiones muchacha que te bancamos fuerte. La educación es esencial y no se negocia con quienes toman de rehén el futuro de nuestros jóvenes. Este infierno está encantador. Este infierno está embriagador. Esta noche está... Al fascismo le parece encantador andar armado. La propia Patricia Bullrich, que es una referente encantadora de lo que llamamos el fascismo. Dice... El temor de que genere que los ciudadanos se armen o que los ciudadanos quieran hacer justicia por mano propia. Bueno, eso es un tema de las personas. El que quiere estar armado que anda armado, el que no quiere estar armado que no anda armado. La Argentina... El que quiera tomar que tome, el que no quiera tomar que no tome, el que quiera andar armado que anda armado, más o menos se maneja de esa manera con ese tipo de libertad. Igual que Trump. ¿Qué dice Trump? Es decir, los maestros tendrían que estar armados. Enseñarles a manejar armas. Bueno, el diario La Nación lo hacía muy bien. Daba todas las instrucciones de cómo manejar la maldita versa cuya bala no salió. Por si van de nuevo, es interesante saber aquí está tal botón, no hay que tocarlo como le pasó a Zabac Montiel porque si no sale el descargador, cómo cargar el arma. En algún momento le vamos a reiterar aquella imagen de Estados Unidos en la cual una presentadora mostraba un chiquito de 5 o 6 años que manejaba un arma con sabiduría se daba vuelta y le decía a la Cámara ¡Qué encantador! Como Bolsonaro, otro encanto del fascismo. Un presidente que cada vez más fala na legítima defesa que no quiere desarmar el su pueblo mucho por el contrato espere acabar las elecciones todos jugarán dentro de las cuatro lías de la Constitución vamos a hacer esta gloria que piensa que puede todo para dentro de las cuatro lías de nuestra Constitución menos más que está Roger Water para decir desde su autoridad lo que muchas veces uno siente deseos también de manifestar pero que lo diga Roger Water es algo superador el pueblo de la Constitución 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 I've read a lot de lo que Bolsonaro dice y he's a died-in-the-wool out-and-out fascist pig as we know if you go to anybody's funeral you should be respectful and if you haven't got something nice to say you should keep your mouth shut in my view this man's word is worth nothing except he seems Bolsonaro at least seems to be honest about it he just says I don't care what you think I want to be a dictator and I want the army to be in control of everything ¿Qué opinará Roger Water si le preguntaran por la lucha de los mapuches? Es él que ha dicho en la propia Inglaterra el país al que pertenece que las Malvinas por ejemplo son argentinas que ha sostenido que su país es un imperio que se llevó el mundo por delante yo pienso que desde ese coraje no diría lo mismo que dice Patricia Bullrich nadie que lo frene no lo frena la justicia no lo frena el ministerio de trabajo no lo frena el gobierno nacional las fuerzas de seguridad están atadas de manos hace cinco minutos acaban de atacar al puesto de de parques nacionales de Villa Mascardi tiene que ver con el intento de generar un movimiento digamos tan violento como el que hay en Chile y si las autoridades no actúan vamos a perder parte de nuestro territorio en manos de una zona liberada extremistas totales acompañan los medios por supuesto las complicidades son evidentes mire estas tapas que marcan como los mapuches son el enemigo nacional la tapa imagina usted si lo que se vive en la capital es como lo tratamos de contar respecto a los ataques injustificados pobres mapuches están allá a miles de kilómetros ocupan el predio que abandonó la gendarmería usurpan el lugar que custodiaba la gendarmería se llevan todo por delante andan luchando siempre por sus derechos desoídos y robados como han sido históricamente pero ellos son los malos a esto que decía recién Patricia Bullrich responde Aníbal Fernández de esta manera nosotros insistimos mucho que quiten por favor ese mote del del terrorismo que quiten por favor ese mote del 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 terrorismo que no existe tal cosa lo de este señor con iguala que todo el mundo nos decía los que defienden a los mapuches entre los comillas porque quiero separar al pueblo mapuche los que están haciendo líos son 20 tipos no son el pueblo mapuche son 20 tipos quiero separarlos formalmente bullrich habló en su momento de quienes financian a los mapuches parece que si hurgáramos con mucha precisión podríamos llegar a la propia reina de inglaterra ahora sería a carlos porque hay cosas muy fuertes hay gente que habilita económicamente a los mapuches que los bancan hasta desde inglaterra se preocupan por ayudar económicamente a los mapuches que usted ve las casas fastuosas en las que viven los lugares palaciegos que tienen la oferta que le han hecho a lewis el amigo de macri para comprarle la casa y el lago escondido están llenos de dinero no son gente pobre humilde enchosa peleando apenas por el derecho a mantener su identidad y a pelear por lo que alguna vez fue suyo y hubo ingenio entre comillas claro para robárselo mire lo que hay detrás lo dice Bullrich lo que hay detrás de los mapuches ojo con esto en las ram bueno detrás de las ram hay una organización inglesa que que es la es la principal aportante de ram una organización inglesa financia el ram si y en inglaterra si si porque eso está lo dice con una completa seguridad si si total seguridad absoluta se habló siempre de una organización que tenía sede en bristol pero usted lo tienen confirmado totalmente absolutamente confirmado absolutamente confirmado cualquier cosa el suicidio de nisman en realidad fue se acuerda la película que ella había visto un tipo que tiraba la piolita y entonces el revólver que estaba atado a la piolita lanzaba la bala y así lo mataban a nisman por lo menos con esa ingenuidad ella desvirtuaba toda la posibilidad porque no había manera de explicar cómo lo podrían haber matado a nisman son las cosas increíbles pero después se vuelven más graves ya no son una anécdota cuando justifica el asesinato de rafael nahuel la persecución y muerte que desataron contra santiago maldonado justamente porque hay que actuar como ella pide bala pura y luego mentir que no que eran ellos los que tiraron primero y si ellos tiraron primero está bien matarlos así procede bueno Macri naturalmente no quiere que se le dispare demasiado la halcona y entonces él dice lo siguiente ahí está lo que señala Macri un país al margen de la ley quien va a abrir un comercio o poner una fábrica la verdad es que muchos en este momento las fábricas están trabajando al 70% quien va a esforzarse por estudiar y capacitarse si al final puede venir cualquiera a tomar su lugar lo están haciendo cientos de miles de chicos en todas las universidades por eso valoro la actitud del gobierno porteño de no ceder ante las tomas de escuelas por parte de alumnos lo que está haciendo Macri acá es que la reta no le saque ventaja volando un poquito como halcón entonces él estando de acuerdo se pone por encima de la reta y lo felicita la reta no está contento con este proceder de Macri en fin y Bullrich dice que hay que profundizar en todo respecto a la CAMPE veámosla para cerrar esta primera parte de nuestro programa que hemos dado en titular que el fascismo está encantador pero todavía nos falta mire una parte mínimamente de lo que es el fascismo está encantador va lo de Bullrich o ya estamos bien de Bullrich vayamos a la pausa y enseguida los acompañamos Brasil entre dos modelos y un canal argentino para televisarlo sábado y domingo continuadamente con un equipo formidable Gustavo Silvestre que ya está listo para su programa nuestro buque insinia como decimos todos los días con el minuto uno Daniela Ballester digo Iglesias Pedro Brueger a Yelen Oliva un gran equipo para estar yo no quiero exagerar minuto por minuto todo el tiempo sábado y domingo vivir de adentro a las elecciones de Brasil que usted sepa todo lo último que rodea una confrontación que es de Brasil pero que también tiene que ver con la Argentina profundamente y con América Latina muchísimo más todavía será una transmisión excepcional un gran equipo para un gran acontecimiento sábado y domingo todo el día la televisión puesta allí aunque uno tenga algo que hacer aunque tenga que salir del Líbino donde tiene el televisor dejarlo muy cerca para poder seguir chequeando todo lo importante porque además van a suceder cosas valiosas el entusiasmo el sueño del pueblo y ojalá que no la violencia pero la hemos tenido también muchísimo nos haremos cargo en C5N de esa transmisión la esperamos con avaricia y mientras tanto ya que estamos hablando de Brasil Lula Lula habló de Alberto Fernández no se preocupe son amigos lo que dice Lula está bien yo lo comparto vamos a ir mostrando porque él habla de qué le pasó a Alberto Fernández con el tema del Fondo Monetario Internacional cuál es el problema de nuestro amigo y lo dice de corazón adora a Alberto Fernández ¿por qué ganó las elecciones? porque el FMI se animó a Macri a pedir prestados 40 mil millones fueron más Lula fueron más todavía la vergüenza es mayor ¿qué más dice Lula? siempre hemos sostenido desde el primer día que la Argentina debió dar la pelea de otra manera con el fondo ahora le dijo amén a todo con masa en aquella crisis en una pandemia funesta no había que haber pagado al FMI ni haberse comprometido con él era nuestro sueño recorrer todos los foros internacionales y decir que eran unos truanes los que habían comprometido la Argentina para siempre tiene razón Lula cuando se produjo la crisis americana de Lehman Brothers la crisis europea ¿vieron que el FMI diera alguna pista? no desapareció está consejos en Bolivia en Brasil bien Lula bien ¿eso es todo? bueno no es poco por supuesto el influencer que escuchábamos ayer vale la pena otra vez a mí me parece que es una buena síntesis lo que este muchacho Felipe Neto dice porque también explica qué ha pasado con Brasil ese Brasil que con el lavallato como acá con vialidad hundió en las penumbras a la democracia y determinó que Lula en vez de presidente fuera un preso de lo que es la dictadura de la élite y prisionero Lula Bolsonaro hizo cualquier desquicio con la economía y los que habían salido de la condición de pobreza extrema y habían pasado a comer a vivir de otra manera millones y millones porque en Brasil todo se cuenta por decenas de millones volvieron a lo mismo con Bolsonaro por eso que el proyecto que participa la gente de la igualdad etcétera siempre retorna porque le das cuatro años a ellos se lo das a Piñera se lo das a Macri se lo das a Bolsonaro y te hacen un desastre matan a la gente de hambre y cuando no puede más la gente se acuerda de donde viene y entonces el trabajador pone en su propia tarea la de entender lo que pasa con los trabajadores cuando renuncian a sí mismos y se dan un tiro en el pie bueno todo esto está bien sintetizado me parece por ese muchacho que se ve que pensó distinto que creyó en lo que decía O Globo y en lo que decía Bella nos ha pasado creerlo que los medios cuando uno no piensa que son capaces de mentir tanto una cosa es la cuestión ideológica de los medios de la que uno puede defenderse no podía leer la nación había problemas pensábamos distintos pero una cuestión más bien ideológica en general pero cuando se largaron a la mentira continuada cuando son capaces de decir que el atentado no ocurrió bueno ya estamos en problemas mucho más serios yo no tengo inconveniente en discutir si Independiente y Racing empataron dos a dos si uno jugó mejor que el otro discutámoslo pero no digamos que el resultado fue dos a uno o dos a cero si fue dos a dos y esto es lo que ha hecho el periodismo en este tiempo y a ese chico se ve que lo confundieron digo chico porque se ve que es muy joven y ahora parece una síntesis de por qué Lula acaso pueda ganar en primera vuelta a mí me cuesta considerarlo a pleno ojalá que sí desde ya porque las segundas vueltas siempre son peligrosas con la derecha bueno veamos que dice Felipe Neto mucha gente me pregunta eso cara por qué que se va votar no Lula se ele robó tanto porque yo pensaba a misma cosa yo pensaba a misma cosa yo falava mano eso es un bandido eso es un ladrón eso robó o Brasil inteiro botó un montón de dinero en el bolso ahora yo pergunto para usted que acreditó en esa narrativa cadá el dinero de Lula esa es la primera pregunta que tiene que ser feita porque cuando comenzaron las investigaciones de Lava Jato ellos tenían certeza que ellos ian achar posses de Lula si tuviera una investigación del nivel que la Lava Jato intentó ser no acharon real un mísero real no acharon nada tanto que inventaron un triplex que le sería dono y condenaron el pelo triplex en uno de los procesos más escandalosos que ya existieron en la historia de esa república en cuanto eso el clán bolsonaro tiene más de 100 imóveis comprados en esas últimas 3 décadas y 51 de ellos comprados con dinero vivo sabe que que acontecería si descubríssem que el Lula compró un imóvel con dinero vivo que que los bolsonaristas ian estar gritando 51 comprados por la familia bolsonaro quien es el bandido quien es el corrupto parece que ahora está claro para Felipe Neto una adorada encantante como decenas cientos de artistas brasileños está del lado Lula la verdad que quien siente el arte es muy difícil que pueda estar con la derecha con la represión con la falta de libertad un artista es alguien que lucha por esa libertad del alma del espíritu de la mente la propia y la de los otros un artista es así por eso en Hollywood si usted quiere la mayoría de los buenos son demócratas que está mucho más cerca del obrero del trabajador que los republicanos hay algunos Clint Eastwood John Wayne Charlton Heston cuánto lamento haber pateado en los cines cuando el ejército venía a acorralar a los indios con John Wayne a la cabeza qué equivocado que estaba peor que Felipe Neto estaba bueno los artistas acompañan lo que es la promesa de igualar un poco al mundo hacerlo algo más justo de dónde puede aferrarse un artista a sus mejores sueños Daniela Mercury artista de alegria vocês me conocen bastante mas yo tengo estado muy triste estos años por ver mi pueblo abandonado discriminado y desrespeitado por un gobierno porque ficamos marcados por un horror por un horror por un autoritarismo por un indiferencia por un sofrimento por un discurso de odio y por un lucho coletivo y para eso ambódromo aparecía Bolsonaro con toda justicia marcado justamente por esa ideología que desplegó durante toda la pandemia bueno muchas gracias voy a empezar por Lautaro Blanco y por Maxi Ramos mi compañero saca un sonido impecable perfecto por Pato del Vecchio detrás de de esta cámara con Javier Cantero en la dirección con está hoy Fran Morales ¿no? en Sonido y Guido Sala Mujica en El Graf a todos ellos y por supuesto a Nagenia Sánchez a Juan Pimonte Zonganía y a Julián Capazo toda mi gratitud llega Gustavo Silvestre para mi será un gusto enorme estar acompañándolos mañana después de Luli y Trujillo si Dios quiere hasta entonces un saludo